Bienvenidos a Miroscopio, la serie que te ayudará a comprender fenómenos relacionados con la luz y sus interacciones con la materia. Óptica en materiales suaves. Interactuamos día a día con equipos electrónicos, pero ¿cómo interactúan los equipos con nosotros? Pocas veces nos preguntamos cómo intercambiamos información con nuestros aparatos optoelectrónicos. Esto se debe a una pantalla formada que está líquida, la cual tiene píxeles, los cuales nos permiten intercambiar información entre nosotros y los aparatos. El elemento que más utilizamos son los cristales líquidos, que tienen propiedades ópticas típicas de los sólidos. Estas propiedades nos permiten generar píxeles, los cuales son los componentes básicos de cualquier imagen digital. Gracias a la temperatura y a la electricidad podemos controlar el brillo, color y contraste de estos. Pero no solo son materiales de interés tecnológico. Estos materiales son un gran laboratorio para descubrir nuevas propiedades y comportamientos de la materia cuando los iluminamos, situación en la cual emergen múltiples comportamientos atractivos e inesperados. La luz interactúa con la materia y viceversa, lo cual añade posibilidades al tipo de fenómenos que encontramos, escapando de paradigmas donde se ignora la complejidad existente de las interacciones de los campos. En el Laboratorio de Fenómenos Robustos en Óptica, ubicado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, llevamos 7 años realizando investigación y diseño de experimentos y dispositivos de óptica de cristales líquidos. Nuestro trabajo ha permitido hallar nuevas propiedades, como la formación de patrones dinámicos, o caracterizar la propagación de frentes en medios periódicos, al mismo tiempo que descubrir la belleza que poseen las texturas de los cristales líquidos. Son estos conceptos los que aplicamos e integramos en la investigación en óptica.